Bienvenidos a Muy Fácil, el día de hoy estoy súper feliz porque estoy en compañía de nuevo de nuestra amiga Nelly Vázquez a quien le vamos a dar la bienvenida ya. Bienvenida señora Nelly, encantada de tenerla otra vez acá y muy fácil y bueno como siempre dejándonos estos conocimientos súper ricos porque de verdad están súper llenos de contenido y lo vamos a compartir con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar un portalap en papel maché. Esa es la técnica que vamos a realizar el día de hoy y que desde ya nos invito a que ustedes en casita busquen su nota y fácil para anotar todos esos tips que la profesora Nelly tiene para nosotros el día de hoy. Cuéntenos señora Nelly de la técnica. La técnica es con el papel maché y por supuesto con el material de reciclaje. Aquí tenemos un rollito de papel y este es otro rollito de papel que queda después que utilizamos lo que compramos. Este en este caso es el papel higiénico. Y este? Ese es el papel higiénico de este grande. Ah, del rollo gigante, ¿verdad? Y esto que tenemos acá. Y estas son tablitas que botan los carpinteros que reciclan, que usan para las cornetas de los automóviles y eso por ahí. Los que fabrican los que fabrican cornetas en este caso, ¿verdad? Ellos las botan y ven y se puede reciclar. Igualmente se pueden hacer cuadritos como lo pueden estar aquí con imagen. Esto también es una imagen reciclada. Estas son de los hermanajes católicos que la gente las compra todos los años y después lo desecen porque pasa otro año. Fíjense la utilidad que le estamos dando. Algo que se supone, ¿verdad? Que al pasar el tiempo pues ya no lo vamos a usar. Pero fíjense toda la utilidad que le podemos dar y la gente siempre busca las imágenes, ¿verdad? Para colocar las genaparias. Lo interesante de la técnica del día de hoy es que podemos lograr texturas, ¿verdad? Eso lo podemos hacer sobre madera, sobre cartón, el plástico también lo acepta, ¿verdad? Sí, el papel mágico también lo acepta. Ok, sobre cartón, madera, el plástico y el metal también, ¿verdad? Que es el caso de este portalápiz que tenemos a mi mano derecha, ¿verdad? Y tiene unas figuritas de lo más hermosa, fíjense. Una figurita hecha en masa flexibles. Esta es lata, sí, ya esto es adicional, esto es, si no lo quieran adornar. Se le ponen flores, le colocan otro tipo de muñequitos. Y esta es lata, la lata de atún, este es el rollo de papel y este es el toallín. Y el toallín o el absorbente. Sí, el toallín o si no el papel aluminio. Y esta es la tabla que nos la pinto para que, ¿ves? La tabla que botan los carpinteros. Todo es reciclado, todo. Lo único que no estamos reciclando son los adornitos y sin embargo a veces se hacen flores con el papel. Con el papel maché, ¿verdad? Con el papel maché y con el cartón de la envase donde se guardan los huevos, instalados en los huevos. También podemos hacer flores y me encanta esta técnica porque, fíjense, es rápida de hacer. Nos ayuda con la textura y nos modifica por, en su totalidad, pues todo lo que es la pieza. En este caso, fíjense, aquí uso una piecita que también tiene un detalle en la parte de atrás y fíjense cómo lo disimula el papel maché, ¿verdad? Y lo podemos usar para cosas utilitarias también en casa. Los baúles, para todo, ¿verdad? Los podemos usar papeleras, los bordes de los espejos también, ¿verdad? Que también es interesante. Cuadros, diferentes tipos de cuadros también pintados en madera con litografía, con texturas, con tercera dimensión. O sea, el maché lo podemos usar hasta para dar esos relieves en los cuadros, ¿verdad? Bueno, entonces, para ese papel maché vamos a decir ya lo que son los ingredientes o los materiales que necesitamos para realizarlo. Papel periódico, en este caso es troceadito, ¿verdad? Sí, se me dice. El papel periódico, pega blanca, agua, colores al frío, al gusto, por supuesto, colores que vayan a utilizar. En base de reciclaje, como ya lo mencionamos, cartón, metal, plásticos, en fin. Base de madera, que es esta base de reciclaje. Y el cartón de huevo sí quieren hacer lo que son los colores, ¿verdad? Bueno, entonces, manos a la obra, señora Nelly. Bueno, para preparar el papel maché, lo picamos en trocitos, lo rajamos a mano o con una tijera. Y lo humedecemos de un día para otro. Al siguiente día, lo ponemos a escurrir en un colador y le sacamos toda la agua que se le pueda sacar. Se exprime y se colocan en un envase como este o cualquier otro tipo de envase. Aquí ya el papel exprimido ya lo movemos. Yo, por ejemplo, yo mantengo una licuadora en casa que la compré en el envase para eso, para triturar el papel de manera que me quede de esta forma. ¿Ves? Queda como una masa compacta. Sí, sí. Es una masa totalmente fina que se hace con el papel periódico y con las hojas que desechan, los que hacen trabajo en computadora también. O sea, el papel bond puede ser el tipo que uno usa para fotocopiar. Y también para hacer las exposiciones los muchachos. El papel bond grande que usan para las exposiciones, ¿verdad? También sirve, sí. Hay con el mismo procedimiento. Se humedece un día para otro, se procede a licuar o a darle movimiento con el agua con un batidor a mano. Después se cuela, se le saca toda la cantidad de agua que sea posible. Y después se le procede a echarle el color y la pega, la pega blanca. ¿Cómo sabemos que el papel está para trabajar? Es muy sencillo. Cuando el papel se nos queda en la paleta, se nos queda en la paleta, ya está en su punto. Quiere decir que si está, me imagino que si no queda allí es porque está más aguadito. O no tiene la cantidad de material que es necesario. Ok. En este caso, ¿cuánto? Porque es como un poco difícil, ¿verdad? Precisar todas las cantidades de periódico o las cantidades, pero más o menos tener en cuenta en qué momento ya está, cuando está un poquito duro, ¿verdad? Como en este caso. Que se sostiene en la paletica o en el palito de altura. Por ejemplo, tengo aquí un palito de acero, ¿ves? Pero aquí tengo un palito de altura, ¿ves? Que da una masa compacta. También cuando vamos a trabajar, vamos a realizar proyectos más delicados, como algo que te digo, para un cumpleaños de una niña, para un bautizo, que se utiliza directamente, que ahorita está muy escaso, el papel sanitario en sí, directamente. Ah, ok. Esto lo menusa. Y queda mucho más fina la masa. Y simplemente lo rocea, como cuando uno planchaba antes, que roceaba la ropa, igualito. Lo rocea, le das vuelta, le coloco la goma, el color y ya. Es rapidito. En cambio, este tiene un proceso de que tienes que dejar uno ya para otro y lo tienes que batir. Después, lo tienes que compactar. Para que la filoje más, ¿verdad? Y todas esas partículas salgan del papel, ¿verdad? Y se ligue completamente como una masa, ¿eh? Como una masa. Entonces, retomamos para recordar lo que es la masa como tal. Necesitamos el periódico ya remojado, exprimido. Luego le colocamos. La goma. Exactamente. Y el color. La pega la goma y el color deseado, en este caso, ¿verdad? Movemos bien y al quedar ya un poco más firme en el palito, pues ya lo podemos usar, ¿verdad? Sí, ya está a su punto, pues. Ya está en el punto. Aquí, por ejemplo, tenemos el envase, ya adelantamos un poquito, pintamos este. Luego vamos a proceder a pintar el otro, que es el más pequeño, el carrucita que vamos a hacer, un portalápice. Un portalápice para oficinas, para escritorios, o un portapinceles. Siempre uno, por lo menos las que trabajamos con manualidades, siempre intentamos tener el material en su lugar. En el caso de los pinceles, los lápices, los creyones. Tijeras. Tijeras. Tijeras, sí. Pintamos. Y aquí solamente pintamos a la mitad del carrucito. Secamos un poquito. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero enseguida regresamos con más de muy fácil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!